Tu padre quiere casarte, tu padre quiere casarte con un hombre de oficina y tú quieres a un minero que va cantando a la mina, que va cantando a la mina, que me pica en mi ventana, que dice cosas bonitas y de alegrar la mañana. Entre tu vida y la mía, los pensamientos iguales. Entre tu vida y la mía, los pensamientos iguales. Entre tu vida y la mía, los pensamientos iguales. Entre tu vida y la mía, los pensamientos iguales. Entre tu vida y la mía, los pensamientos iguales. Entre tu vida y la mía, los pensamientos iguales. ¡Más me gustan tus palabras! ¡Más me gustan tus palabras!